Consideramos, compañías y compañeros, que al aprobar estas reformas, sin duda se estaría avanzando en la generación de condiciones para la seguridad de los bancos, para sus instalaciones, pero sobre todo para que el público que a diario asiste a ellas lo pueda hacer con mayor tranquilidad. La propuesta de esta iniciativa incluye también, compañías y compañeros, la obligación de la autoridad de suspender las actividades de aquellas sucursores bancarias que al momento de la visita incumplan las disposiciones correspondientes.